En el caso cocteles, la Fiscalía atribuye a Keiko Fujimori haber lavado más de 17 millones de dólares a través del sistema conocido como pitufeo. ¿Qué es pitufeo? Pitufeo es introducir en el sistema bancario una gran cantidad de dinero, pero con depósitos pequeños de mil dólares, tres mil dólares, cinco mil dólares, para evitar el control de las autoridades. ¿Y de dónde salen los más de 17 millones de dólares de los que habla el Ministerio Público en el caso cocteles? Estos son los aportes que realizaron diversos empresarios a las campañas electorales de Fuerza Popular en los años 2011 y 2016. La constructora brasileña Odebrecht realizó aportes por un millón doscientos mil dólares, el grupo Credit Core, tres millones y medio de dólares, el grupo Rasmus de Sudamérica de Fibras, más de siete millones de dólares, empresas de la Confiet, dos millones de dólares, los empresarios del Club de la Construcción, cuatrocientos mil dólares, el empresario Luis Calle Quirós, investigado por narcotráfico, quince mil dólares. ¿De qué actividades ilícitas? Estamos hablando de actos de corrupción cometidos por la empresa brasileña Odebrecht y los empresarios peruanos del Club de la Construcción. Además, actividades de fraude en la Administración de Personas Jurídicas del Grupo Credit Core y la empresa Sudamérica de Fibras. Actos de narcotráfico del empresario Luis Calle Quirós. En la acusación del caso Cocteles, el fiscal José Domingo Pérez señala que los aportes de campaña recibidos por Fuerza Popular no fueron a los gastos propiamente de la campaña electoral, sino que estaban dirigidos a beneficio personal de Keiko Fujimori y los principales dirigentes de este partido político. Es por esto que los acusa del delito de lavado de activos en organización criminal.